Se nos ha lesionado Se nos ha lesionado una pieza clave en el Real Madrid Y ojo, que estamos cerquita de la final de Champions Oh shit Oh shit Vamos a comentar en que consiste esta nueva lección La lesion del Real Madrid Su ameni es baja Y vamos a comentar pues Cuanto tiempo esta estipulado Su baja, cual es su lesion Comentaremos tambien de una reunion Filtrada por gigantes Una reunion de Deco Con lo que seria el representante De varios futbolistas De varios futbolistas Tambien vamos a comentar La presion La presion Del presidente de Francia Mbappé Dicho por el mismo Todo esto y mucho mas En este JKC News de hoy Let's Go now Hey que pasa como estais Mano, mano del Chelsea Mano, mano del Chelsea Remot Para enseñar el Mb Viene cualquier Remot de Virgil Mbappé 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 A 23 días De la final de Champions League Se acaba de lesionar Se acaba de lesionar Chouameni Se ha lesionado Chouameni Realmente es una noticia Bastante mala Me parece que es un futbolista Pues muy importante Muy importante para el conjunto blanco Hablamos de que Bueno, diseño oficializado Por el Real Madrid Sería diagnosticado Una lesión por estrés En el pie izquierdo Pendiente de evolución Ha informado el Real Madrid Se calcula más o menos Que será una lesión De tres semanas Faltan 23 días Para el partido de la final O sea, llegará muy justito Si es que llega Desde luego Evidentemente La Liga se la pierde O sea, la Liga se la va a perder Pero la movida es Que lo perdamos Para la final de Champions Es que es un jugador Muy importante El Madrid ahora mismo O sea, considero que A nivel De importancia En el Real Madrid Chouameni Es muy infravalorado Chouameni te aporta Un equilibrio Una fuerza Una constancia ahí En el Real Madrid Tanto jugar En su posición de pivote Como cuando está de central Chouameni te aporta mucho En el juego por abajo En el juego por arriba Lo dicho En la organización del equipo En estar con una estructura Bien sólida atrás Y pues se ha lesionado Dejadme que dejar en los comentarios Que opináis de esta baja Y si la veis Muy importante Vamos con la información Exclusiva de Gijantes Porque bueno Se ha filtrado De que Pues Deco Se ha reunido con El representante De uno de los futbolistas Que llevan pues A gente como Grilich Conaté Camavinga Baena ¿No? Se ha reunido con Joshua Barnett ¿Vale? Joshua Barnett Se habla que esa reunión Ha sido para Hablar sobre Alex Baena ¿Vale? Alex Baena Ya sabéis Futbolista que actualmente Milita en el Villarreal 22 años Bastante joven La verdad Futbolista que juega Como medio centro ofensivo Puede también Caer por las bandas Pero A priori No es su principal Valerrol 25 millones de euros Valorados Según Transfermart Ha renovado En su última renovación Con el Villarreal En 2023 Tiene contrato hasta el 2028 Por lo que el Barça Pues si Quiere interesarse O quiere Fichar a este jugador Pues tendrá que Ofertar Al Villarreal Y es un futbolista Que bueno Ya sabéis Que ha tenido sus Más Y menos Más menos que más Con el Real Madrid Por el caso Valverde Y pues bueno El Barça Lo quiere supuestamente Fichar Ya sabéis Y como bien os he comentado En el anterior vídeo Parece que el primer fichaje Del Barça Va a ser Guido Rodríguez Ahora están Pues planeando Un fichaje Como Alex Baena Que a mí personalmente En su fútbol Hablamos de su fútbol No me parece un futbolista Malo Me parece que tiene Cualidades Es un futbolista Que le gusta Pues bueno Manejar el control De su equipo Le gusta mucho Jugar hacia adelante Es un futbolista Que tiene Normalmente el balón Pegado al pie Tiene buena visión También tiene llegada Es un futbolista Pues bueno Sin más Sin más Del Villarreal Supongo que sea De los mejores Que tenga el Villarreal Junto a Sorlotti Y alguno más Pero sí que es verdad Que pues Es un futbolista joven Que puede tener Un margen de futuro Y el Barça Pues lo dicho Parece que está Interesado En Baena No creo que esté Interesado Ni en Grilich Ni en Conaté Ni en mucho menos Camavinga Como bien ha puesto Ese abanico De representados Por Joshua Barnett Esa es la información Que ha recogido Gijantes Es decir Ahora mismo Lo que está Haciendo el Barça Con estas reuniones Es Bueno Tener informes De futbolistas Que sean del interés Del club E imagino Que en esta ocasión Sí que van a contar Con Xavi Para tomar alguna decisión De si tienen que fichar A un jugador O a otro Ya sabéis que Guido Es del muy del gusto De Xavi Imagino que puede ser Que Baena También lo sea Y veremos Si al final Se ponen de acuerdo En fichajes Con club y entrenador Y bueno También tengo que decir Cositas Sobre el tema De Mbappé Parece que El presidente De Francia Le mete presión Al futuro club Del francés Ya sabéis que Seguramente sea El Real Madrid Y así lo ha confesado El propio Macron Dice Espero que vaya He presionado Al máximo A su supuesto Futuro club Es decir Aquí Macron Ya de primera Está confirmando Él sabe cosas Está confirmando Que Mbappé No sigue en el PSG Porque si dice En su próximo club Que está presionando Para que pueda ir Mbappé A los Juegos Olímpicos Quiere decir Que Mbappé No va a seguir En el PSG Y si no sigue en el PSG Vaya al Real Madrid Es que ya prácticamente Nos están dando Pues prácticamente Masticado Me parece que Bueno Que ahí sí que Puede haber problemas Ya sabéis que No sé yo personalmente Si Mbappé Ya ha firmado O no con el Real Madrid Y que hay esa condición De que no van a quemar Al jugador Teniendo pues Eurocopa por delante Y Juegos Olímpicos Evidentemente Puede jugar a Eurocopa Pero ya los Juegos Olímpicos Cálmate Porque al final Vas a venir Al Real Madrid Con la lenga para afuera Y no vas a rendir Una mierda Para lo que vamos a pagar Por ti Imagino que ahí La postura del Real Madrid Lo tendrá muy clara Imagino que Mbappé Si no ha firmado Pues puede todavía Pensárselo un poco Evidentemente También pues Macron Habrá intentado Presionar a Mbappé Para que Bueno Convencerlo De que De que juegue Los Juegos Olímpicos Yo sé que Mbappé Querría jugar Los Juegos Olímpicos Pero sí que es cierto Que tienen que también Dar prioridad al equipo Que le va a pagar Y el que le va a pagar Es el Real Madrid Y si el Real Madrid Dice oye Que no te hemos pagado Para que vengas aquí Fatigado Y no rindas para nada Así que ten un respeto Al próximo club Y si no Oye Pues te quedas ahí Coño Te quedas en París Y ahí pues Que te mantengan ahí Coño Con la lengua para afuera En fin Son situaciones Que imagino Que dentro de poco Esperemos Que se hagan Que se destapen Y veamos Y veamos La verdad Final De que pasará Yo creo que Ya el Real Madrid Cuando juegue la final De Champions Destapará ya prácticamente Todo Veremos si finalmente Mbappé Decide marcharse Finalmente al Real Madrid Como han sido Como han sido Pues esas conversaciones Esas reuniones Que seguramente Todo acabará siendo Filtrado Y veremos Pues si unas informaciones Han tenido un poco la razón O otras No tantas Pero bueno En definitiva Todo está por ver En fin Quiero saber vuestra opinión En la caja de los comentarios Y pues para acabar En este vídeo Me ha sorprendido Porque he visto un dato Donde La hora más feliz Del mundo ¿Sabéis qué hora es? ¿Sabéis cuál es? La hora más feliz Del mundo Las 19 horas Es decir Las 7 de la tarde Las 7 de la tarde Es La hora más feliz Del mundo Lo dijo The Journal of Personality Que hizo una encuesta A más de 5.000 Palabras En 20 países Diferentes Y el resultado Estuvo Claro A las 7 de la tarde Somos más felices Quizá porque Seguramente A lo mejor la mayoría Ya habrán salido del trabajo O ya están descansando Pero a priori A más de 5.000 personas No palabras Pues la 7 es en la mejor hora Y ahora mismo Está a punto De ser la 7 Así que Soy más feliz Yo sigo igual De ser la 7 de la tarde De ser la 7 de la tarde De ser la 7 de la tarde Y ahora mismo